En Contraste Cultura Comienza una de las ferias del libro más importantes del mundo de habla hispana, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y Enfilados será tu mejor guía para esta gran celebración a las letras. Desde la comodidad de tu hogar, conoce todos los pormenores, los eventos, los invitados especiales, las firmas de libros, los artistas y mucho más. Enfilados es tu guía todo acceso a la FIL. Del sábado 24 de noviembre al domingo 2 de diciembre, ¡Suscríbete al canal!